La señora Consuelo Carrillo, vecina de la colonia Campestre de Las Cañadas, denunció a CPS Noticias y Tribuna de la Bahía que desde hace más de un año, afuera de una vivienda, se cayó una parota debido a los vientos del huracán Nora. Sin embargo, las autoridades acudieron a cortar las ramas y no han vuelto para terminar el trabajo, pese a que la dueña y ella lo han reportado constantemente, toda vez que las raíces enormes tapan el frente de la casa, hay maleza y tienen temor que haya algunos animales punzoñosos. La vivienda pertenece a la señora Angélica, quien no vive en Puerto Vallarta, pero cuando cayó el árbol, rápidamente reportó a parques y jardines. Sin embargo, tuvo que esperar seis meses para que le atendieran y solamente cortaron las ramas en partes pequeñas y las dejaron tiradas ahí mismo. Las enormes raíces tapan parte del frente de su casa y es su vecina la que está ayudando a seguir reportando. En este sentido, entrevistamos a la señora Consuelo Carrillo sobre esta problemática y comentó lo siguiente. Dijo que hasta ahora las autoridades no se han dado una vuelta pese a que hay constantes reportes y por otro lado, comentó que otro problema es que hay aguas negras, toda vez que no cuentan con drenaje y tienen fosas, pero si a Palva y Arta había quedado que continuamente iban a acudir a los domicilios sin nada. No vienen a desaguar nada las fosas, supuestamente iban a estar viniendo cada dos o tres días, porque tienen que estar viniendo porque se llena, porque nosotros no contamos con drenaje. A nosotros para no tener las fosas allá nos hicieron estos, para que supositen, también hay hasta otras, pero no vienen, o sea, no vienen a desaguarlas como es, vienen cuando ellos quieren. Por lo que hizo un llamado a las autoridades para que puedan acudir a la calle Los Faisanes, número 269, Colonia Campestre de Las Cañadas y darle seguimiento a estos reportes. Con imágenes de Licio Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.